Hola, buenas tardes. Nos habéis dicho que grabemos un vídeo porque somos una madre y una hija. Yo soy la madre. Yo soy, sí. Y sí, como, ya os hemos mandado todo el historial y ahora nos habéis dicho que grabemos un vídeo. Bueno, no estamos en nuestro mejor día. Hay días que estamos buenísimas. Sí, estamos cansadas. ¿Por qué queremos ir a vuestro programa, Demensa? ¿Por qué queremos ir a este programa? Primero, lo más importante de todo lo que os he puesto con escrito, porque tenemos ganas de unas risas. De divertirnos, de conocer gente, de pasarlo bien. Oye, y si la caso, pues mira, mejor que mejor. Madre mía. Porque claro, y si no la gusta a ella, pues me la quedo yo. No pasa nada, no pasa nada. Sí, que luego pasa eso, que se enamoran de ella en vez de Demi. Claro, pero bueno, mi hija es un potencial, o sea, ya que guapísima sonríe. Yo voy a esto, ¿no? A venderle a la niña. Oye, hasta que queremos participar en vuestro programa. No sé por qué narices sale esto, por qué salimos así con tanta... Es que a más lejos no me alcanza el brazo. Bueno, que nos llaméis cuanto antes. Sí, pero tenemos que decir los años que tenemos y eso, ¿no? Ah, venga. Hola, soy Xicobos, tengo 58 años, vivo en Talavera de la Reina y soy la madre de Demensa. Hola, soy Demensa, tengo ya 39 años y soy la hija de esta mujer. Sí, mi hija tiene una guardería en Talavera de la Reina. Me está sudando el ligote, ¿no? Sí. Tiene una guardería ya infantil en Talavera de la Reina que su pasión son los niños de su trabajo. Sí, ya no quiero tener más. Claro, no. Pero luego ya los niños para su vida ya, pues que sean de 40 en adelante, ¿no? Bueno, si están bien lo que sea. Sí. Oye, que nos llaméis ya, pero con tiempo, que no hace tiempo a ver, en fin, a hacernos las cejitas y... A quitarnos los pelos. Claro. Venga, buenas tardes, gracias. Adiós.